color transparente aquí voy a meter una de azul subido color transparente azul subido azul subido azul subido nos regresamos con una del color claro azul subido azul subido azul subido color transparente azul subido azul subido azul subido azul subido azul subido azul subido color transparente azul subido color transparente regresamos con una del color transparente azul subido azul subido azul subido azul subido color transparente azul subido 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 color transparente y subido color transparente azul subido azul subido azul subido azul subido azul subido azul subido color transparente azul subido 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 aquí está una cuentecita torcida voy a tener que arreglarla bueno ahí tienen ya el patrón así es como va ustedes ahí empiezan otra vez de abajo hacia arriba de abajo hacia arriba hasta que terminen lo que vayan a hacer bueno muchas gracias por ver mis vídeos y yo les agradezco todas las estrellas que me puedan dejar no se les olvide pasar por mis otros canales ser mis amigos suscribirse yo con mucho gusto los voy a recibir a todos